Hola mis amores, hoy tampoco pude grabar en el estudio, estoy remodelándolo con el tema de que voy a hacer el nuevo canal más atracción también que siempre voy a estar, entonces estoy tratando de ponerlo lo más bonito que pueda por esta razón estoy grabando en cualquier lugar donde pueda grabar, en cualquier tiempito que pueda grabar agarro con la cámara y bueno, van fluyendo las ideas hoy voy a hablar de algo que pasa muchísimo que es, le gusté pero ahora me rechaza esto seguramente te ha pasado en algún momento que sientes que le gustaste a una chica o estás seguro que le gustaste pero algo pasa, no tienes idea que es pero de repente te empieza a rechazar pues bien, ahora te voy a decir tres razones por las cuales puede ser que esta chica te rechace son las razones más comunes que existen, no quiero decir que sean las únicas pero por lo general son las más comunes y te voy a decir qué hacer al respecto si todo iba tan bien, le gustabas, alguien te dijo que le gustabas o sentiste que le gustabas o simplemente se dio que se dijeran o expresaron los dos que se gustan pero de repente algo cambia y ella se vuelve fría, distante, apática y ya no sientes lo mismo que antes qué pasó allí, cuál fue ese momento en que todo, puff, desapareció uno, empezaste a desesperarte, mostraste desesperación, un nivel de interés mucho más alto que el de ella empezaste con estas verbalizaciones típicas de me encantas, me gustas, te amo, eres la mujer más hermosa del planeta cuando simplemente ella no lo estaba haciendo contigo te volviste puede decirse que intenso, aquí en Venezuela cuando un hombre se pone fastidioso decimos que se puso intenso, este hombre está intenso, qué fastidio o sea demostraste que lo quieres demasiado, que te importa demasiado, que no lo quieres perder por nada y esto hizo que ella se empezara a alejar porque a una mujer no le gusta que un hombre se vuelva intenso, fastidioso, perseguidor, obsesionado esto lo rechazamos de inmediato dos, fuiste muy lento esta es como la contraparte de ser muy intenso quiero decir que cuando eres lento es porque no la besaste no la buscaste para salir con ella no tuviste ninguna acción que a ella le dijera que a ella le diera una señal de que tú querías estar con ella ahora ella sabe que eres un hombre temeroso de espantarle y que por eso no mueve ni un dedo y los hombres temerosos no son atractivos y por último y pasa muchísimo es que le diste las riendas a ella las riendas de la relación, las riendas de la comunicación, de la interacción le empezaste a pedir permiso para todo así sea para, no sé, ir a comerte algo en algún lugar simplemente la llamaste y le dijiste puedo ir a hacer esto, puedo ir a hacer aquello no pidas permiso, no se le pide permiso a las mujeres bueno bien, ¿qué hacer ahora? lo que vas a hacer ahora es que vas a tragar grueso aceptar que te equivocaste, que cometiste un error que te costó muy caro al punto de que esta chica se alejara de ti de esta chica que te gustaba y simplemente debes pasar a la chica siguiente así que es mejor que todo se enfríe por un tiempito no buscarla y después de haber aprendido de tu error cuando ya no lo cometas más con ninguna otra chica puedes volver a esta chica, volverle a hablar y hacer las cosas bien el fin de este video más que aprendas qué hacer es saber las causas del por qué esta chica se alejó de ti y estoy segura que entre las tres causas que te di, alguna es si te gustó este video, dale me gusta suscríbete, sígame en Instagram y nos vemos en otra oportunidad voy a estacionarme ¡ah! se me va a caer la cámara qué loca, vale ustedes saben que yo soy loca pero loca sí loca, lo que estoy loca pues pero me quieren